¡Aleluya! 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 hola 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 Amén Aplausos 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 alabar a la alianza de ellas jamones en el dedo y repite conmigo recibe esta alianza como signo de mi amor y fidelidad en el nombre del Padre del Hijo del Hijo del Santo Amén ¿ok? ¿no hay alianza sería? permírense que ustedes no vienen a los vecinos que me vienen a mí ahí está ¿el que hiciste ya? muy bien ahora vamos al revés vamos a poner mírala mírala vos recibe esta alianza como signo de mi amor y fidelidad en el nombre del Padre del Hijo y del Santo Amén un aplauso un besito el Espíritu no se puede repetir pues no hay tiempo ahora lo que dice vamos a empezar por ello agradecer la mano hermosa vamos a empezar por ustedes en el viaje de Jesucristo Jesucristo amó a todos amó a los pobres amó a los enfermos amó a los niños amó a los pecadores amó a los matrimonios la primera mirada que hizo fue la boda de Cana por eso también nosotros te damos gracias de estar con nosotros papá bueno señor Jesús te damos gracias cantando esta canción del santo cantando esta canción de poder y honor y la gloria Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana oh Señor Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana oh Señor Bendito es el que viene el nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito es el que viene el nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Osana, 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 Osana del Señor Santo es en verdad Señor, fuente de santidad para que se convierta en el cuerpo y sangre de Jesús, nuestro Señor, el cual nos ha entregado la pasión por amor a nosotros como pan, que Dios gracias, Padre, lo batió, y soñó diciendo, tomen y coman todos los de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor Dios, ayúdame el Señor, el que admira a ti, y especialmente a mi esposa, mi esposo, real me vive también en el corazón y sí. De mismo modo, acabada la cena, como el Cali lleno de río, le dio gracias, Padre, lo gozo a su discípulo diciendo, tomen y coman todos los de él, porque es el caliente y mi sangre, sangre de la vial y la gloria eterna que será llamada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados les dijo hagan esto en cómoda y aún mía así como me perdonan y se lo perdonaron perdonan también a mis personas que me han dicho la vida este es sacramento de nuestra fe anunciamos un buen reclamado por su presidencia en el Señor Jesús acompáñanos en este momento de nuestra vida dame la fuerza que hoy necesitamos para vivir unidos en la familia y la iglesia en el Papa Francisco nuestro Dios de Carlos y a todos los que cuidamos de su pueblo pedimos para fin esta mañana especialmente por San Francisco de Ventura por Lula y la iglesia a los que se ven en el amor por Fausto Marcelo Castro y Tito Pérez por Jimmy Lucila y González a los que se ven en el amor a los que se enamoran y también sus familias, sus hijas, sus hijos, sus hijos, sus familias. A nuestros hermanos difuntos que nos ha acordado dentro del descanso y un día abrimos a todos los que nos dicen María, San José y todos los santos. Y así juntos celebremos la fiesta del Cielo. Ofrécele al Señor tu corazón y su vida en nuestros manos. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre y el Potente, en la unidad del Espíritu Santo, tu honor y tu gloria por los siglos de los siglos de la vida. Así que estamos, vamos a citar el Padre, y nos den pan para comer, pan de amor para dar a la esposa, el esposo de los hijos, pan de perdón, pan de la fe, pan de la alegría, de la salud, pan de la paz, pan de la ayuda. Padre nuestro, sanitarás en el cielo, sanificado sea tu nombre, que le da a nosotros tu reino, harás seis voluntades en la tierra como el cielo, que damos hoy nuestro Padre cada día, y que perdona nuestras hermanas en su cuerpo, como también nosotros nos perdonamos a los hermosos de fe, que no nos dejes caer en la estación, y líbranos de tu mal. Amén. Líbranos, señores, las cosas que destruyen nuestra vida, que obtuvan nuestro corazón, nuestra familia, conceder a nuestra mañana la paz y la unidad, y que vives en el reino por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor y de ustedes. Por el Espíritu Santo. Un abrazo, un ratito, las esposas, las esposas, pero un ratito, ¿eh? No, 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 no. Eso ya hay más. Y no, 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 no. ¡Gracias! 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 Si me pongo en nombre a cada uno de ustedes, pues nunca voy a acabar, nunca voy a acabar también de agradecerles. Cada uno de ustedes son los más ayudados acá a la familia. Cada uno ha aportado mucho a esta familia, tanto espiritual... Bueno... ¡Nervioso, nervioso! Bueno, pues felices por mis papis, que ya por fin se casaron. Y ya por fin se casaron. Sí, les cuento en un pequeño inmediato, pues, ¿no? Yo estaba coletando y justo venía a la misa de... creo que era un domingo, la misa de once y media, y justo estaban promocionando después el matrimonio masivo. Y yo junto con otra cualito yo les digo, oye, pueden ser uno de mis papás, se pueden casar en ese matrimonio masivo, ¿no? Sí, también mis papás pueden casarse también. Y ahí es donde se me prendió el foquito y les comencé a decir a ellos, primero a ellas. Le dije, oye mamá, hay un matrimonio masivo, anímate, ¿no? Y me dijo, no, sí, me dijo, yo sí me quiero casar. A ver, pregúntale a tu papá. Ya después mi mamá se puede hacer unas cosas y yo me quedé a solas con mi papá, pues. Y le dije, justo la agarré en el baño, en el trono, le dije, papá, ¿puedo ver un matito contigo? Y todo sorprendido me dice, ya. Le dije, papá, van a realizar un matrimonio masivo acá en la parroca. ¿Te quieres casar? Y me miran con unos ojos diciendo, ya. Le dije, ¿te quieres casar con mi mamita? Le dije, sí. ¿Y tu mamá qué dice? Que sí también, pero ya tienen que conversar con ustedes dos, pues, ¿no? Y esa misma noche creo que los dos se conversaron, pues, ¿no? Tú nos cuadraste. Ah, verdad, me faltó esa parte. Me los cuadré a los dos. Le dije que ya es tiempo, pues, de que den otro paso más. Y que se casen, pues, ¿no? Y luego lo vamos a analizar, pues, ¿no? Porque ustedes saben que casarse también conlleva un costo un poquito elevado. Y, pues, decidieron casarse. Fue yo gustoso de apoyarlos y ustedes también muchas gracias por apoyarnos. A mi tío, a mi tío, a mis padrinos. Muchas gracias a ustedes también. Y, pues, bueno, pues, felicidades a ustedes dos. Un buen padrino. Un buen padrino. Y no se preocupen que yo voy a ser encargados de llevar el nombre bien ante la familia. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ser partícipe de que sea testigo. Bueno, yo los conozco desde hace tiempo. Saben que los quiero mucho. Bueno, voy a decir lo que tu mami me dijo, ¿no? Ella me llamó ayer y me dijo que quizás que ya no esté con ustedes, personalmente. Era del corazón que está con ustedes, ¿no? Y, bueno, también tu matrimonio me va a recordar mucho el mío. Yo me casé también. Un matrimonio pasivo súper, súper sencillo. Pero ¿qué es lo que más predominó? Abrir mi corazón y conocer a Dios. Yo recuerdo mucho la primera vez que me casé y lloré de la emoción de recibir a Jesús. Porque años que nos reciben. Tú ves, ustedes han pasado por eso. Y esa es la parte principal de la vida. Como dice el Padre, no, ahora ustedes no son dos. Son tres. Y de tres, tú. Quiere decir que Dios va a estar en su hogar. Que Dios la va a bendecir. Eso es lo que faltaba. Y, en verdad, los felicito por ese divisor que han tomado. Y sé que va a pasar muchos, muchos años más en su matrimonio si usted sigue poniendo a Dios. Y te felicito a ti, Julio. Como dice, ¿no? Si la cabeza no está bien, están los brazos y las piernas. Eres tú. En verdad. Te felicito, hijo. Estoy bien orgullosa de ser tu maravilla. Y de ustedes ser su destino. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya la Marina comienza. Gracias, papá. Bueno, agradecemos por su presencia. Sé que han dejado de sus cosas para poder dedicar el tiempo muy especial para mi hermana. Ella sabe de mucho que la amo. Yo creo de mucho que quiero a mi hermano. Ya son tantos años que conozco a Saltación. Él sabe que lo creemos mucho, es de la familia. Y estoy muy feliz por el paso que han dado. Es algo que siempre hemos conversado. Cuando se diría. Y a veces por pensar en hacer algo grande. ¿No? No, no, no. No hay problema. No hay cosas. Pero a veces teniendo fuerzas aunque sea algo pequeño pero muy bonito. y entonces estoy feliz de verdad, de todo corazón que ha llegado ese paso nos hubiera gustado que nuestros padres estén aquí presentes pero les agradecemos por muchas razones ellos no están aquí, ver cristalmente en sus oraciones también también nos está contando la mamita entonces estamos muy felices y gracias también por pedirme que sea su madrita, yo estoy muy feliz ya, y por si somos compadres por julio pero muy feliz porque somos muy unidos gracias a mi pareja, a mi esposo por estar conmigo apoyándome también, es algo que mucho que los queremos, gracias y si verdad, bastante es que también los papás es que lo han guiado así a Julito y es un excelente joven y da para más porque esto demuestra algo bueno de lo que tienen sus papás y va a tener que superarlo él entonces yo le admiro y me siento bastante orgullosa porque mi hijo también se llama Julio y nunca lo voy a olvidar entonces solo les deseo muchas, muchas felicidades muchas bendiciones de Dios que hasta ahorita siempre lo va a recibir Diosito está con nosotros y le agradezco de corazón que todo salió bonito, lindo le deseo muchas felicidades una larga vida una larga vida les quiero mucho los besos disculpe este no es que nada felicitarles por este paso que están dando para adelante y más que nada nosotros estamos acá presentes con mi señora usted conoce a mi familia bastante usted una buena persona hacia la familia les estimamos bastante por eso estamos presentes acá más que nada les felicito de parte de mi familia su hijo Julio que conocí en chiquito ya no se ha ganado ya y sea la bendición del Dios que ven adelante para todos muchas gracias muchas gracias bueno queridos amigos yo les felicito a los dos por haber tomado este paso que sea su hogar bendecido por Dios ¿no? que más que mejor regalo es eso ¿no? Dios los unió tienen un fruto que su esfuerzo de los dos lo bueno de cada uno tienen un fruto perfecto ahorita y le tienen que seguir para adelante como dice él ya se comprometió ¿no? en seguir siendo el buen hijo que sigue siendo los amo mucho que Dios siga bien el seroso ahora le toca a los nubes o luego buenas tardes bueno con todos los presentes mi amor hoy día me sentí como un niño como un chiquillo cuando te estás es una emoción que me embargó sentía que la colmata me ha gustado cuando iba a hablar peor Fabián me siento muy feliz muy feliz estar a tu lado de haber recibido la bendición de Dios en este día va a quedar grabado hasta los últimos momentos te amo que vivan los novios y que beban también por favor y que no los voten feliz 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 de tener con mi vida de que tenemos una bendición juntos gracias gracias por todos los años que estamos juntos y le doy gracias a Dios por el esfuerzo que tengo por el esfuerzo que tengo por la familia y por los amigos que tengo que Dios me los bendiga a todos yo venía a que les damos y les damos muchas gracias 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 padrinos gracias comadre madrina testigo a mi compadre también la familia Campo Dautista a mi hermano que él se ha dedicado a de verdad a hacer mi sueño realidad porque en verdad él con sus propias manos ha hecho todo con mi hermana los dos ellos con sus propias manos para darme una alegría porque la verdad nuestro matrimonio se iba a dar y nos íbamos a ir a a comer un almorcito y luego de ahí se dio de que bueno de que ya un detalle otro detalle que vamos a hacer alguna cosita más y a última hora todos salen miren lo maravilloso este hermoso regalo que me han dado mis hermanos contés con amor contando mis testigos mis padrinos que también ellos me han apoyado me han apoyado mucho y cada uno de ustedes están aquí presentes muchas y muchas gracias yo los quiero a todos bendito la parte más importante en las palabras para una persona que recién está llegando a la familia muy agradecido por abrirme los brazos de su familia por medio de mi novia de mi pareja que a mí ya lo que hacemos de compartir el sacramento de matrimonio que ya no han hecho como dijo Julio que ahora es mi sobrino ha tomado la iniciativa de hacer lo que es una familia como mencionó su madre de los brazos de la familia parte Julio los dos pilares demasiado agradecido en poder dar algo pequeño a una felicidad que ustedes llevan de años sembrando cosechando su hijo una hermana feliz muy agradecido y a esto hacerle brindis por dos personas que es un ejemplo para personas como yo que queremos hacer las cosas bien que tienen personas allegadas a ellas que son buenas como es su comadre sus amigos que nos enseñan a ser mejor y seguir creciendo muy agradecido por eso y quizás no está presente mamita este su guapito pero yo sé que ellos felices de que hayan dado el paso que ya hayan dado el paso y por ellos también pero hago el brindis el brindis hacia ustedes a esto levanto mi copa y con la mitad que puedo tener agradezco a ustedes y por mucha felicidad que sé que es el inicio que va a salir hacia adelante salud que me lo grabo ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ayúdame! 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 Y me muero por tenerte a tu salir Se te ofrece que ahora me vení Se me ha de vivir Es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi comer, eres mi sol Eres mi noche de amor ¡Ayúdame! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!